Buenos días, buenos días familia, pues aquí miren, todavía seguimos aquí de vacaciones, benditos a Dios, miren, aquí venimos llegando a la brilla del mar, pero miren como quedó, la marea se recogió, pero aún así, se mira muy bonito, miren, miren nomás, que chulada, ahí está, estamos en el pleno desierto, pero a la orilla del mar, está muy bonito, está haciendo bastante airecito, bien agradable, bien rico, no está frío, está fresco, pero agradable, chequen nomás el panorama, aquí se llena de agua, cuando sube la marea, y este, se mira muy bonito, vean, vean nomás, pero acá está, es impresionante, miren, Ahorita la marea ya se, se bajó, pero, ahí al fondo se mira el mar, y el señor astro, ahí está, ahí estamos.